Con una flota de más de 500 aviones y más de 80 millones de pasajeros durante 2013, la aerolina China Easter Airlines atraviesa uno de sus mejores momentos con las miras puestas a abrir nuevas rutas en Europa y en España. Este ha sido uno de los aspectos principales que ha motivado la reunión mantenida entre la Delegación de Turismo Andaluza y esta compañía aérea, donde se ha planteado, entre otros aspectos, la oportunidad para que una de esas rutas sea con el aeropuerto de Málaga, tanto por su conectividad aérea como por las grandes posibilidades de exportación de productos agrícolas que tiene este aeropuerto andaluz. La reunión de hoy ha servido para descubrirle a Andalucía y el aeropuerto de Málaga como puerta de entrada a Europa para los turistas chinos. Era una realidad que desconocían. Le hemos dado a conocer que el aeropuerto de Málaga tiene más conexiones diarias, con el Reino Unido que Barajas, que el aeropuerto de Málaga tiene más conexiones diarias con Alemania que Barajas, que desde el aeropuerto de Málaga se puede volar a todas las capitales de Europa con una frecuencia bastante rápida. Asimismo, la reunión ha destacado también la enorme competitividad económica que supone operar en el aeropuerto de Málaga, cuyos costes son significativamente más bajos que los de otros aeropuertos españoles.